Este jueves fue cubierta finalmente la vacante de ministro de la Suprema Corte. El Senado eligió a Juan Luis González Alcántara Carrancá, pero tuvo que ser en segunda vuelta de votación. Fueron necesarias dos rondas de votación para que se pudiera designar al ministro de la Corte. En la primera, ninguno de los tres nominados alcanzó la mayoría calificada, esto es, el voto aprobatorio de dos terceras partes de los senadores presentes. En la primera vuelta, Juan Luis González Alcántara solo alcanzó 76 votos a favor, sus compañeras de Eterna, Loretta Ortiz y Celia Maya, ambas con fuertes nexos con el partido Morena, no figuraron. Se depositaron 124 votos en las urnas, de los cuales se emitieron 76 votos en favor del ciudadano Juan Luis González Alcántara Carrancá. Se emitieron 0 votos a favor de la ciudadana Celia Maya García. Y se emitieron 5 votos a favor de la ciudadana Loretta Ortiz. También se emitieron 43 votos en contra de las propuestas. Después de la primera votación, y al ver que no se alcanzaban acuerdos, determinaron ir a receso. Se puede apreciar que no se reúne la mayoría calificada para ninguno de los candidatos, del candidato de las candidatas, en esta primera ronda. Media hora después, los partidos alcanzaron acuerdos. Juan Luis González Alcántara Carrancá fue elegido con 114 votos a favor de 124 presentes. Loretta Ortiz obtuvo 5 votos y Celia Maya 0. Asimismo, un voto nulo y 4 en contra de la terna. Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. El ahora ministro González Alcántara Carrancá aseguró que llegará a la Corte a conciliar con los 10 ministros restantes. En torno a la acción de inconstitucionalidad interpuesta contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, rechazó adelantar como votará. Yo no podría decirles a ustedes qué haría ahorita porque sería adelantar mi criterio. Reitero en esta ocasión mi respeto profundo por el ministro Pérez Dayán, a quien conozco de hace más de 30 años y con quien he compartido muchas horas de estudio y de discusión. No se trata de imponer un criterio, sino de responder a esa inquietud que existe ahora y que es competencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la que afortunadamente tendré que formar parte. Meganoticias TVC, Tania Gómez.